Domingo trigésimo primero del tiempo ordinario. Modo primero. Guarda mi alma en la paz, junto a ti Señor. Modo segundo. Guarda mi alma en la paz, junto a ti Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti Señor. Guarda mi alma en la paz.